Hola amigas, ¿qué tal? Bueno amigas, hoy venimos de celebración. Vamos a ir a la vaina, a la mandanga, a lo que tenemos que estar. Para celebrar los 100.000 suscriptores en YouTube... ¡Qué mentirosos! ¡Mentira! He decidido que voy a regalaros tabletas gráficas, ¿no? Vamos, vamos a fingir que acabo de llegar a 100.000 y esta es mi sorpresa para los 100.000 suscriptores de YouTube. No es plan ningún tipo de sentido, bro. ¿Qué más da? ¿Qué pasó, amigas? Pues que me contactó la gentecilla de XP-Pen, que yo con XP-Pen ya he colaborado más veces, yo ya tengo tabletas de XP-Pen y yo estoy muy contenta con ellos, yo les quiero mucho. Un saludo, Lluvia, que es la chica con la que yo siempre hablo. ¡Guapa! El caso que este vídeo lo han querido patrocinar y no solo eso, sino que además han querido regalaros no una, ni dos, ni tres, sino tres tabletas gráficas para todas vosotras. Iván, esto lo pones al principio del vídeo, ¿vale? Antes de que me enrollé, ¿qué vamos a hacer? Unboxing de tableta, ilustración con la tableta, y sorteo de tres tabletas. El sorteo os lo explico al final, así que os tenéis que quedar. Yo lo siento, cariño, yo lo siento, así funcionan las cosas. El caso, yo luego os dejaré todo bien explicado en la cajita de descripción, ya lo sabéis, luego leerosla, le, lees, leedla, leerosla, le, leed... Luego la leéis, ¿vale? Que no estáis muy acostumbrados vosotras a leer, me parece a mí. Y yo, por lo que se acaba de demostrar, tampoco. Ahí os lo dejaré todo súper bien explicado. Pero ahora, pues vamos al vídeo y aquí os lo explico un poco así, a grosso modo, ¿no? Un poco con mis palabras de penca y petarda. Entonces, ¿cuál es la vaina, amigas? Ahora os voy a pasar con un unboxing, porque la gentecita de XP-Pen me ha enviado esto de aquí. Que ustedes dirán, ¿qué es esto? Pues esto es la Magic Drawing Path de XP-Pen. A ver si no se me cae el suelo. Que esto, básicamente, es una tablet, pero una tablet pensada para dibujar. Te quiero decir, no tienes que enchufar esto al ordenador, no tienes que enchufarlo a ningún lado. Esto es una tablet en sí misma. Como veis aquí, viene con su lápiz y todo en plan, esto, esto es para que tú ya cojas y dibujes, amiga. Y esto es lo que me ha enviado la gentecilla de XP-Pen. Y de esto va a ir el vídeo de hoy, porque también vosotras podéis ganar una de estas, aparte de otras dos tabletas distintas, que ahora os explicaré bien. Primero vamos a ir al unboxing, para que veáis bien todo lo que esto tiene. Y yo os explique bien sus funciones, os explique sus características, y os explique todo en profundidad. Y ahora os cuento qué vamos a hacer en el vídeo. Bienvenidas todas a este unboxing de la Magic Dragon Pad de XP-Pen. Pues nada, amiga, yo llegué, abrí mi paquetito, y una cosa chula es que te viene de regalo una funda. Eso está muy bien para una tableta de estas, porque es posible que se te caiga, amigas, porque como la puedes llevar a cualquier lado. Una vez lo abrí, fui primero, obviamente, a ver la tableta. No pesa absolutamente nada, es súper finita. ¿Sabes estos protectores de pantalla que tú te puedes comprar para que imite que estás dibujando en un papel? Pues esta tablet ya tiene esa pantalla directamente. O sea, no es que tenga funda, es que la pantalla ya imita eso. Y además, no sé si lo veis bien, pero es como antirreflejo. Es como un poco mate la pantalla. Y bueno, es una tablet Android, entonces tiene cámara y tiene de todo, amigas. Puedes hacer prácticamente cualquier cosa con esta tablet. Y luego, pues me fui a abrir los paquetitos que siempre te vienen, que obviamente te viene un guante. Amigas, os digo, el mejor guante del mundo, porque tiene acolchadito. Vale, luego el siguiente paquetito que abrí fue este lápiz, que, bueno, importantísimo, no hace falta cargarlo. A mí, yo con esto ya soy la persona más feliz del mundo. Y tiene 16.000 niveles de presión. Yo no entiendo mucho de esto, pero pues muchos niveles, ¿no? Te quiero decir, yo en mi mano no tengo tantos niveles de presión. Y nada, en el otro paquetito, pues amigas, lo típico que te viene, te viene el cable para cargar, te vienen los recambios de las puntas, te viene el enchufe, para que lo enchufes a la pared. Pues lo típico que te viene siempre con todas las tabletas gráficas y con todas las cosas, porque esto es como básico. Y entonces, he quitado la parte de abajo, porque yo siempre estoy rayado con que queden cosas en la caja que yo no estoy viendo. Entonces, yo por si acaso, levanto absolutamente todo, amigas, no sea que estéis tirando algo que venía dentro y no os habéis dado cuenta. ¡Mía! Y ahora pasamos ya a ver la funda, que, pues nada, amigas, ¿qué queréis yo que os cuente? Es una funda para la tableta. Es que no sé qué queréis que os diga. Lo bueno, tiene para guardar el lápiz también, tiene un huequito para que metas tú ahí tu lápiz. Y viene gratis. ¿Qué más queremos? Ahora os dejo con un ASMR de cómo quito la funda de plástico. Bueno, ha salido un poco mal el ASMR, ¿no? Pero nada, amigas, aquí tenéis la tableta y, pues nada, vamos a usarla, ¿no? ¿O qué? Vamos a hacer alguna ilustración locuela. Piense a lo que hemos venido. ¿Nía? Vale, amigas, pues ahora que ya hemos visto como toda la parte así más técnica de la tableta, vengo a contaros qué vamos a hacer. Me dijeron, te proponemos lo siguiente, como esto es una tableta que no va enchufada a ningún lado, pues ¿por qué no te vas a la calle, haces una fotografía de alguna parte de tu ciudad y dibujas en esa fotografía? Y yo dije, a tope con vosotras, sois las mejores. Un beso. ¿Qué pasa? Que el tiempo decidió no acompañar y el tiempo decidió estar lloviendo todos los días. Qué bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que no he podido salir a mí. O sea, no he podido salir a la calle con la tableta a hacer unas fólicos por ahí porque mientras estoy bajo la lluvia, pues la verdad es que se me dificulta un poco estar haciendo fotos al mismo tiempo que me grabo para que veáis cómo me hago fotos, al mismo tiempo que sujeto un paraguas para que no se moje nada. Entonces, he tenido que recurrir a hacer la foto pues desde mi casa. He hecho una foto a las azoteas que se ven así y tal que es como algo así muy madrileño, ¿no? Muy como de barrio. Y, pues, al fin y al cabo también es un paisaje de mi ciudad. De hecho, es el paisaje de mi ciudad que más veo yo en mi día a día. Entonces, qué mejor paisaje que el paisaje que me acompaña en mis mañanas, en mis tardes y en mis noches, ¿no? Entonces, yo le dije eso a mi amiga, la de Xpipen, le dije, cariño, yo he tenido que hacer la foto por la ventana porque aquí está lloviendo todo el rato, pero, ¿qué le vamos a hacer, no? Voy a intentar hacer algo chulito igualmente. Entonces, ahora al final os explicaré qué es lo que tenéis que hacer para ganar tres tabletas. O sea, una tableta por persona. No va a llevarse una persona a las tres porque es que eso no tiene ningún sentido. Va a haber tres ganadoras. O ganadores o ganadores con la E inclusiva, ¿no? Claro, es que ganadores ya es inclusivo. Pues va a haber tres ganadores. Yo ahora, rayadísimo con el inclusivo. Ganadores sería ya en inclusivo, ¿no? Ganadoras es femenino. Ganadores es masculino. Ganadorx va a haber tres ganadorx. Esto no es hacer risa del inclusivo, os lo prometo, de verdad. No sé si ganadores ya se consideraría inclusivo o no. Bueno, no pasa nada. Yo sé que aquí no se ofende nadie. Pero primero vamos a ver mi ilustración. Vale, como os había dicho, a mí la gentecilla de Xvipen me dijo ¿por qué no mezclas la foto con el dibujo y pues te dibujas a ti mismo o lo que sea? Y yo dije, dicho y hecho, me voy a dibujar a mí mismo destrozando mi ciudad porque tengo yo como mucha rabia interna, ¿no? que soltar. Tengo yo muchas cosas aquí guardadas que no puedo soltar por temas legales, ¿no? Porque quizás acabarían la cárcel. Entonces puedo soltarlas a través de la ilustración. Puedo yo imaginarme un mundo en el que yo sí pueda hacer esto y que no haya absolutamente ninguna consecuencia sobre mis actos ni ocurra nada y... y ya está. Yo quería hacerme como un gigante que está como destrozando todo, ¿sabes? En plan King Kong o Godzilla, lo que tú prefieras. Y también para ocupar un poco más como de espacio, ¿no? Que podía quedar chulo pues como unos aviones dando vuelta a mi alrededor y echando colores por la boca. Eso simplemente lo hice por estética, ¿no? En plan, no se me ha ocurrido, no me he puesto yo a reflexionar sobre cuáles serían mis poderes si yo fuese un gigante que está destrozando la ciudad y por qué me sale un chorro de colores. ¿Me puede salir un chorro de colores por mi homosexualidad? Quizás, ¿no? Pero claro, no me sale un chorro arcoiris. Gente, es que estoy harto de los arcoiris. O sea, yo estoy súper a tope con el colectivo, estoy súper a tope con todo, ¿no? Con formar parte del colectivo, toda la gente LGTBIQ+, yo estoy a tope con todo excepto con la puta bandera LGTBIQ+. No soporto esa bandera porque es muy fea, porque es el arcoiris, entonces tiene todos los colores, entonces, si tú intentas meter eso en una ilustración, no encaja, no encaja porque cromáticamente no te está encajando con nada de todo lo demás que has dibujado. Basta ya, vamos a hacer una bandera monocromática o en tonos así más pastel. ¡Cállate la puta boca! Vale, amigas, pues una vez ya he acabado... ¿Cómo hago esto con una mano? Vale, amigas, pues una vez ya he acabado mi ilustración, os voy a explicar cómo participar en el concurso, ¿vale? Muy fácil, amigas, muy sencillo. Creo que no hace falta mucha explicación porque acabáis de ver lo que he hecho, entonces, es que es fácil, pero bueno, os voy a explicar. Primero, hay tres premios como os he dicho, entonces, yo voy a dar tres tabletas gráficas. El primer premio es esta tal cual, o sea, no es esta porque esta es mía, pero es una igual que esta. O sea, qué premiazo. El segundo premio es una XP-Pen Deco Pro generación 2MW. Y el tercer premio es una XP-Pen Deco M. Entonces, esos son los tres premios que podéis ganar. ¿Qué es lo que tenéis que hacer para participar? Muy fácil. Para participar tenéis que hacer exactamente lo que acabo de hacer yo, pero bien hecho, ¿sabes? Te quiero decir, yo quería salir a la calle a hacer una foto, pero no para de llover, entonces no he podido salir a la calle. Se trata de que hagáis una foto en la calle de un rincón de vuestra ciudad, de un lugar que os guste, lo que sea, y entonces, sobre esa foto hagáis un dibujo, le metáis ilustración. Podéis hacer lo que queráis, tenéis libertad total y absoluta para hacer lo que queráis. Yo me he dibujado a mí mismo, pero vosotras podéis hacer lo que os apetezca. Solo un par de reglas, amigas. No podéis usar inteligencia artificial, estamos totalmente en contra de la inteligencia artificial, y no podéis copiar cosas, ¿sabes? Te quiero decir, no puedes coger un dibujo de Naruto tal cual y copiarlo encima de tu foto, ¿sabes? En plan, vamos a esforzarnos un poco, amigas, vamos a esforzarnos un poquito. Entonces, una vez tengáis la ilustración, vosotros la subís y tenéis que poner los hashtags Strict Doodle Magic PT y Strict Doodle Magic ES. Ya está. Segundo, me tenéis que seguir tanto a mí como a XP Pen, ya sabéis, esto es lo típico, amigas, es que ya estáis acostumbradas a concursos. Y en la foto que subáis a Insta, pues ponéis un pequeño texto explicando el porqué de esa ilustración o qué es lo que os ha inspirado porque habéis elegido ese rincón de vuestra ciudad. Un breve texto explicativo, ¿sabes? Entonces, el concurso empieza hoy, en cuanto veáis que en mi Insta ya está subida mi participación, ahí vienen todas las normas, ahí viene todo y ya podéis empezar y termina el 19 de febrero a las 12 de la noche, hora española. Así que tenéis prácticamente un mes para hacer el reto. No os podéis quejar. Hay gente, hay una señora mirándome por la ventana y ahora la señora va a saber que soy youtuber y me van a hacer bullying en el edificio. Se acaba aquí la explicación, chao. Y nada, amigas, eso sería todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Os deseo mucha suerte a todas. Tengo muchas ganas de ver las cositas que vais a hacer porque es que cuando juntas foto con ilustración, primero hay mazo libertad, puedes hacer todo lo que se te ocurra, puedes crear mundos muy chulos y puedes hacer cosas que dan bastante risita. Entonces, tengo muchas ganas de ver qué es lo que vais a hacer y nada, os deseo mucha suerte a todas, mucha suerte, que ganéis, ojalá ganéis todas. De golpe, que XPipen no entienda lo que está pasando porque todas habéis ganado y nada, poco más que mucha suerte y que nos vemos por Insta que ahí es donde voy a ir diciendo las cositas. Nos vemos en un próximo vídeo, pues no se sabe, es que nunca se sabe. Chao.